la tienda de que se llama de de donde compro los cangrejos aquí en zaragua samiriquito y con mi linda mujer y ahora vamos a entrar aquí donde la señora a comprarlos los cangrejos esto queda aquí por las delicias y está el perro ahora vamos a ver y me mataron toda la tarde con ellos que es donde venden los cangrejos muchas y de todas es super activo hola señora muy buena que tal como le va tiene los cangrejos si pero tengo solamente yo tengo un año reservado me quedan dos no mas le quedan dos harta hágame ver la una para ver si me llevo las dos o una sola